En el stand de Nico Roberti aquí en Expo Boda, disfrutando de un espacio, una mesa imperial. Nico, felicitaciones. Gracias, gracias, Vale. Bueno, contanos qué es lo que vemos hoy. Bueno, en esta oportunidad decidimos traer algo distinto y no tan distinto porque se usan cosas antiguas, onda vintage. Hoy elegimos el color azul, todos colores azules, celestes, blancos, que se puede usar especialmente para la mesa imperial de los novios. Tenemos absolutamente toda la vajilla que va en tono a los colores de la boda y no solamente la vajilla, sino que también la cristalería y los cubiertos. Al mismo momento que también la mantelería y las sillas, que son todas con, bueno, Capitone, onda vintage, bien antiguas. Bueno, en el detalle de esta mesa imperial podemos ver un montón de cosas, flores, queireles y demás cuestiones. Pero me gustaría hablar de esta cocina apasionada que llevas adelante. Tenés un menú muy especial. Sí, bueno, tenemos, en este momento estamos haciendo para junio y julio un menú promocional en donde, bueno, incluye plato principal, lógicamente la recepción, primer plato, plato principal, postre, mesa de dulces, barra de tragos y la bebida sin alcohol a un costo de 340 pesos. Sí, que es un precio súper promocional para estos meses, como ya dije, la contratación de junio y julio. Aparte, bueno, sí, tenemos todo lo que ya venimos trabajando de recepción extendida, semi-informal, que tiene distintos tipos de islas, y el informal con todas las islas. Aparte, bueno, este año la Expo Boda se extendió también para las quinceañeras, y tenemos muchos, pero muchas propuestas para los 15 años. Bueno, Nico, también te encargas de la parte dulce. Sí, como siempre ofrecemos la mesa de dulce, la pastelería, que puede ser mini pastelería o pastelería tradicional, como siempre estamos acostumbrados. Nico, ¿con cuánto tiempo de anticipación tenemos que contratar los servicios? Bueno, yo siempre recomiendo que ni bien sepan hacer la contratación, ni bien sepan los tiempos, consultarnos, no hace falta que cierren ya el menú, pero sí la fecha. Nosotros, por suerte, ya tenemos fechas contratadas para fin del año que viene, o sea, fin del 2015 ya tenemos eventos. Bueno, Nico, y por último, destacar la cuestión de la vajilla, que para la mesa imperial es absolutamente tuya, por lo cual estamos en cada detalle. Sí, sí, sí. Aparte del catering, tenemos este servicio de las mesas imperiales, con toda la vajilla nuestra. Vajilla, bueno, que la están viendo por las fotos, cristalería de hace 80 años, cubiertos de plata, y que se puede usar esto todo junto, o bien ir mezclando distintos estilos, distintos colores, entre plato, plato y plato. Igual que con las copas, jugar con copas verdes, copas de cristal natural, de esfumada, ¿sí? Para todos los estilos. Muchísimas opciones, solamente hay que animarse, hay que contactarse con Nico Roberti entonces para tu próximo evento. Mil gracias y miles de felicitaciones, miles de felicitaciones. Realmente está todo precioso. Gracias a ustedes por estar siempre. Gracias a ustedes.